Bienvenidos a La Mata, que es la zona gastronómica en Tuxpan. Aquí encontrarás diferentes restaurantes, pero hay uno que lo hace único. Hacemos una atenta invitación a todos los veracruzanos, a toda la gente en general, de cualquier parte del país a que vengan a comer aquí. Está exquisito, delicioso, muy buen restaurante, de lo mejor. Es el restaurante El Magistral. El Magistral. Se caracteriza por ser una gran palapa que conserva esa esencia veracruzana y típica de la huasteca. Su especialidad es en pescados y mariscos, con una amplia variedad de platillos exquisitos, típicos y huastecos. Se distingue por su sazón, calidad y servicio, todo en un ambiente familiar. Cuando nos visites, te recomendamos el plátano a los dos quesos. ¡Te va a encantar! Lo mejor en pescado y mariscos de la cocina tuxpeña lo tiene el restaurante El Magistral. Ofrecemos una gran variedad de platillos frescos. Tenemos nuestra laguna aquí muy cerca, nuestro mar y todos los mariscos están del mar a la mesa. Bueno, el pescado se lo muestra al comensal y puede ser frito, puede ser al mojo, a la diablo, enchipoclado o empapelado. Va al gusto del cliente, como él lo prefiera. Ahorita pedimos un exquisito guatapito de camarón con concha, que se ve exquisito y vamos a deleitarlo ahorita. Es riquísimo, no es la primera vez que venimos, venimos muy seguido precisamente por eso, porque están riquísimos todos los platillos. Bueno, ahorita tenemos aquí un pescado frito, que se ve muy rico. Bueno, yo pedí una ensalada de camarones, que está riquísima. Y pues que se venga a degustar estos ricos platillos de mariscos del mar. Claro, claro, por supuesto, es un restaurante de varios años. La dueña de este negocio le ha puesto mucha armonía a este restaurante y todos los platillos son exquisitos, son muy buenos. Bueno, pues a toda la ciudadanía de Poza Rica, de Veracruz y de toda la República, los invitamos a que vengan a comer a este restaurante. Que está muy rico, ya hemos venido varias veces y por eso siempre venimos aquí, porque nos gusta mucho tanto la comida como la atención. Los invitamos a todos. Claro, le hacemos una invitación para que nos visiten al restaurante magistral. Estamos ubicados en Ribera del Pescador, hacia adentro, no estoy en la ribera, estoy un poquito hacia adentro. Pero vengan y prueben y verán que no se arrepentirán, tenemos una buena cocina. Mi tierra es tópica, que bonito para que nunca lo podré olvidar.